Suscríbete Suscríbete Tu canal favorito de la música dreveña Trobador de Guanajuato Trobador de Guanajuato Trobador de Guanajuato Que tu no sabes bromear La bravata es más al rato Hay temas que hay que abordar Ay Santiago famosito Ante el público lucido ¿Quién bravata te ha pedido A esto es a lo que te invito? Música 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 Pláticas que eres de temas Que yo ya voy de salida Música Música Para entrarle a lo bonito, como claro y candidito, ahora te quisiera ver, hablamos con el deber, ay Santiago, vamosito. ¡Gracias! Chago, aquí tienes el tema, ¿dónde me vas a seguir, pa' podernos divertir? Espero no haya problema, si te llevas la diadema. Y aquí te irás ilusido, o con derrota y perdido. Y esto te recalco yo, y hembra bata te pidió, ante el público lucido. ¡Gracias! 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 Santiago, vamos hablando, de lo que es la actualidad. No sea pura falsedad, lo que aquí se está trovando, nomás me estuve fijando. De todo tu contenido, caray, estás bien perdido. Con esa poesía simétrica, no eres persona poética, y hembra bata te ha pedido. ¡Gracias! 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 Música 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 Soy de los toros puntales Que friega a cualquier novillo Tú Santiago Capetillo Éntrale a Pablo González Música Suscríbete Tu canal favorito de la música dreveña Música 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 Para cantarle mi voz levanto Entre los versos y los versos y las balonas Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Si el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludados. Ángel Día Pasón. Llevándanos. Llevándote, ¿Qué le parece el ambiente? ¿Cuánta, cuantísima gente es la fiesta patronal? ¿Qué le parece el ambiente? Pablo, te digo de plano en este hermoso rejuego ¿De qué te sirve la mano? De todos modos te friego Que me entiendas, te lo ruego Y antes que sueltes el llanto Digo sin que haya quebranto Le saluda el trovador A nuestro patrocinador A Bricio Loya le cantó ¡Gracias! 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 A Bricio Loya le estoy cantando Con la debida atención Que de acuerdo con Ramón Nos están patrocinando Y les voy gratificando En un verso decimal En la fiesta patronal Estoy presente y acudo A Bricio Loya un saludo A Ramón Cruz por igual ¡Gracias! 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 A Bricio Loya le estoy cantando ¡Gracias! A Bricio Loya le estoy cantando ¡Gracias! ¡Gracias! A Bricio Lelo le estoy cantando No seий avd 300 O小pedes 20 ¡Gracias! No se pomarket O sea ElSH Y Lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbete. Tu canal favorito de la música dreveña.